Es un gusto recibir aquí en el Estudio Town Show a la gran Carmen Campuzano. Bienvenida, Carmen. Y esta entrevista, Carmen, va a ser de una forma diferente porque está con nosotros nuestra querida Joss Garzón, quien es especialista en la lectura de café. ¡Bravo! Y pues estamos muy intrigados a ver qué te va a decir. ¿Estás nerviosa? Yo también estoy emocionada. Me encanta. La amo porque es poderosísima. Poderosísima. Oye, ¿cómo quedaste, Carmen, después del café? Estamos nerviosa. Temblando. Yo, seguramente estás viendo muchas cosas porque ha tenido una vida, híjole, bien difícil. A ver, cuéntanos. Sí, pues bueno, viene recuperándose también de todos esos problemas que ha estado pasando durante su vida. Todavía de pronto como que le cuesta mucho lidiar con las personas que la tachan, que la ven muy como... Ya te estigmatizaron. Pero poco a poco te has ido ganando el respeto también de la gente y te ha costado mucho trabajo, pero sí te piden también tus guías aquí en el café que ya pongas como un poquito más de orden en cuestiones de trabajo, que ya vayas un poquito más... Tú pides que las cosas sean formales, entonces tú también necesitas hacer las cosas un poquito, firmar contratos y todo eso. Viene una sesión de fotos muy importante, una pasarela en la que va a triunfar también muchísimo y ahí se va a sentir, bueno, obviamente es su campo, su lugar, pero va a ser como un despunte. Veo, aquí me llama mucho la atención que en un futuro mediano, veo dos hombres como disputándose algún contrato, alguna oferta, pero no es aquí en México. Vas a viajar próximamente. ¡Carmen, te nos vas, Carmen! ¡Te nos vas a Hollywood! Oye, que se peleen, que se peleen. Por supuesto, pero que caiga mucha lana. Que se peleen, pero que sirva de algo. Claro. Lleva de sus gemelas, ¿qué ves? De sus gemelas bien, muy también apegadas a ella. ¿Sabes qué? Están como muy platicando mucho, las veo también como muy unidas en muchas cosas. El amor a todo lo que da. ¿Cómo va el amor, Carmen, ahorita? Pulgar arriba, pulgar abajo. De maravilla, de maravilla. Como dicen algunos artistas. Te mando un beso, Raulito de mi vida. ¡Ay, yo pensé que lo iba a omitir, pero Raul! ¡Nos está viendo Raul! ¡Saludos, saludos! Saludos, Raul. Muy bien, el amor. No estoy chambeando, pero que lo veo, que no. Eso, ¿qué más, Jos? Viene, le comentaba que, bueno, viene como un país raro. O sea, no es un país como lo que se esté acostumbrado a que te llamen para pasarela. ¿Rusia, Alemania, algo así? No, 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 algo... ¿Más raro? Sí, sí, no sé si sea como... Me atrevería a decir que pudiera ser como Grecia o por ahí así, porque sí se ve un lugar poco común, pero te van a llamar, hasta tú te vas a quedar así como, ¡ay, no es cierto! Pero vienen muchos proyectos. Lo que sí es que este fin de año lo terminas como que entre azul y buenas noches. Va a haber como una parte donde te vayas hacia arriba, va a haber una estabilidad y diciembre como que se ve un poquito más flojo. Pero a partir de enero ya empiezan a salir todos esos proyectos que estás esperando. No pospongas esa sesión de fotos porque va a ser bien importante para ti. Oye, qué buena lectura de café, Carmen, oye. ¡Te amo, Jos! Es que es la mejor aquelóloga. Exacto. Puras cosas positivas. Sí, 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 puras cosas bellas. Así que, ¡un aplauso! ¡Qué bien! Oye, ¿qué estás haciendo ahorita, Carmen, de los proyectos actualmente? Grandes proyectos. Conferencias, de adicciones, prevención del suicidio. ¿Cómo te va con eso, Carmen? Muy padre, muy padre porque, pues, evidentemente después de los palos, me metí a estudiar todo esto en un centro de estudios superiores muy famoso. Sí. Y he tomado otros estudios. Ayudando a otros jóvenes y otras personas que pasan por lo mismo. Y me parece increíble esa vuelta que le diste a tu vida, Carmen, para ayudar a muchas personas que en este momento nos estarán viendo y están así, así de ese vacío, así de ese suicidio. Y gracias a ti, a tu ejemplo y a toda tu experiencia, los puedes ayudar. Sí, padrísimo. Vienen los cursos maravillosos de empoderamiento, proyección, modelaje, alta proyección. Todo eso nacionalmente, ¿no? En toda la República. Sí, en toda la República Mexicana. DJ Campo. ¡Eh! ¡Hacía para enloquecer a todo Guajaca! Bueno, pues, va a Monterrey también. Y, este, vienen maravillosos proyectos. Ya sabes que ando sobre dicha institución de Conadic. Claro. ¿Por qué no? Sí. Aunque me tiren los locos, pero gracias, señores, por fijarse en esta humilde servidora a los detractores. Gracias. Qué bonito, Carmen. Felicidades. Y también a toda la gente amorosa que ha sido tan gentil de llenarme de bendiciones, de amor, de confianza, ¿sí? Porque he recuperado muchas cosas. A mi familia, el amor y mi confianza en mí misma. Claro. Y todo ha ido fluyendo padrísimo. Bueno, Bohemia y Cabaret, viene la presentación de diciembre, porque acabo de tener una maravillosa en un lugar que está aquí en Kansas 58. Y, bueno, grandes sorpresas con la Campu. Estén al pendiente de mis redes, porque en dos semanas iniciamos curso de modelaje. Eso. Proyección de empoderamiento. Gracias, Carmen. Gracias, Carmen. Gracias. Miquel Rosano en todo un show. Qué bellas verlas a todas. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete!